Estimados amigos y amigas, en nombre de la Junta Directiva y el personal administrativo de la Caja de Crédito de Coacción Batres, les deseamos una feliz Navidad y que el próximo año venga cargado de mucha felicidad y éxitos y que el Niño Dios reine en cada uno de los corazones.